... Dar un giro, ¿por dónde empiezo? Que es la pregunta de hoy. Bueno, pues aquí somos pocos, pero... Eso no importa, a los mejores. Eso es lo que importa. Para los que personalmente no conozco, pues efectivamente aquí muchos nos conocemos o hay gente que se conoce entre sí. De hecho, voy a intentar hacer algo participativo. No vengo aquí para vender mi libro, que el último título era ¿Cómo emprender en 10 pasos? O las 8 habilidades del buen gestor, que es el próximo libro para la semana que viene. Es un libro a la semana, más o menos, si sacamos. Porque recetas mágicas efectivamente no hay. Una cosa que siempre me ha llamado la atención de esos libros, esos que encontramos en los agropuertos sobre creación de empresas o gestión, y pues a veces un poco por curiosidad, mirando y a ver si hay algo nuevo. Pero en los 15, 20 últimos años, pues no he encontrado ninguna clave de esas claves, las 8 claves para atar, pues ninguna que realmente me satisfaciera y algo nuevo en ese sentido. ¿Y por qué no hay nada nuevo? Porque pues tiene que salir de nosotros y tenemos que realmente fundamentar nuestros negocios, nuestros proyectos, y realmente repensarlos desde la base, desde lo más profundo. Luego veremos una herramienta que hemos co-desarrollado con mucha gente, con muchas empresas, de hecho, pues algunas aquí presentes, aquí entre nosotros, y una herramienta que espero vayamos desarrollando, pues algo más, y profundizar en determinados aspectos de lo que es la gestión empresarial. Como decía, no he venido a ver mi libro, pero a vender la entrevista, Fernando Garrido, que es el organizador aquí de Redepime, dice que bien lo del periódico, y dice, pues, ¿qué? Yo no me he enterado. Dice, ¿cómo que no te has enterado? Si has salido ayer hablando de gestión empresarial. Dice, pues, haberme lo dicho. Dice, pues, si sales es porque te han hecho una entrevista que ni me acordaba. Fue hace tres días. Me hicieron una entrevista, una entrevista en el coche. Estaba conduciendo y me hicieron la entrevista y sale, al cuarto de hora, me manda un email mándanos una foto para la entrevista. Y no entendía lo que me quería decir con lo de la entrevista. Lo acabo de entender, hace media hora, cuando Fernando dice, ya ha salido ayer. Pues, lo que ha pasado, pues, la foto que está aquí, pues, lo mismo, pues, ahí, conduciendo con el iPad, encajado en el volante, mirando, pues, en mis imágenes, pues, una foto, pues, se la mandé y es la foto esta que tenía a mano y conduciendo a la vez, todo a la vez. Y ha salido. Pero, bueno, las preguntas eran, justamente, pues, las claves de la gestión actual y cómo movernos en ese ecosistema, ese ecosistema, o esos ecosistemas. Cada uno tiene su ecosistema en el que está operando, en el que está desarrollando su actividad. Son muchas preguntas que nos tenemos que hacer y las respuestas las tenemos que, de alguna forma, canalizar. Tenemos que converger hacia soluciones, digamos, pensadas, articuladas y que todos nuestros proyectos, nuestras actividades, nuestras empresas tengan cierta coherencia. Quiero decir, con esto, una forma de crear una nueva empresa, consolidar la empresa que tenemos, pensar en nuevos productos, pensar en nuevos servicios. La forma de pensar es el pensamiento divergente, tenemos que pensar en todas las posibilidades y no solo en una y a ver cómo eso, paso a paso, la vamos a desarrollar. Eso es fundamental, diverger en todas las posibilidades que podamos tener, pero en algún momento, pues, tenemos que converger de nuevo porque si no, nos perdemos. y no hay forma pues de gestionar nuestro negocio, nuestro proyecto o canalizar pues esa idea o ese servicio que tenemos en la mente. Para llevar a cabo una idea hay una forma de pensar, no iba a decir una herramienta o herramientas, es más una forma de pensar. Esa forma de pensar la tienen muchos o algunos todavía pues no lo saben, son los creativos. El sector creativo tiene esa capacidad de pensar de una forma que puede aportar mucho y que puede ayudar a otros empresarios, otras empresas, otros otros negocios justamente pues a pensar con esa forma diferente para llevar a cabo un proyecto. Esa forma de pensar tiene un nombre un nombre que utilizamos el término en inglés es design thinking pensar pensamiento diseño pensar el diseño ni en inglés ni en español no satisface realmente pues ese ese término porque tampoco no le ponemos no queremos ponerle una etiqueta pero si esa forma de pensar es importante esa forma de pensar desde la la idea y no tengo una maravillosa idea y la lanzo al mercado porque eso pasa mucho en el mundo del emprendimiento que además están de moda últimamente hay que emprender emprender que los emprendedores etcétera y muchos vienen pues tengo una idea genial que he pensado hacer pues no sé una mi idea es una cometa teledirigida con wifi que idea más maravillosa ahora bueno pues eso se queda en idea y difícilmente puede puede llevarse a la práctica pero como piensa un 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 creativo para llamarlo un diseñador cuando hablamos de diseñador que aquí hay algunos presentes y cada uno se dice claro yo soy diseñador soy diseñador gráfico soy diseñador de productos soy diseñador de espacios un diseñador es más por la forma de pensar diseñar también es diseñar negocios es diseñar estrategias diseñar podemos hay podemos y hay que diseñar pues todo lo que emprendemos ese proceso de pensamiento desde la idea y tenemos ya la idea el 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 paso siguiente es vamos a observar como esa idea puede o podría pues encajar en ese en ese ecosistema en el que que estoy observamos indagamos investigamos ese paso es importante miramos por ejemplo pues la competencia no es hacer un estudio de mercado en sí pero vamos a mirar la competencia hay alguien se le ha ocurrido esa idea lo han hecho o no lo han hecho porque no lo han hecho vamos pensando pues observando investigando pues todas esas posibilidades el siguiente paso siendo el de mi idea se ha hecho no se ha hecho ya le vamos dando vueltas y es cuando llegamos a la conceptualización vamos conceptualizando lo que es esa idea o sea que le vamos dando forma ya cuando tenemos la forma que no siempre es fácil ya es un paso delicado pero que por el que hay que pasar tenemos que prototipar prototipar cuando estamos hablando de un producto y los diseñadores de producto lo saben perfectamente pues hacemos por ejemplo una maqueta una maqueta es una forma de prototipar le damos tangibilidad tangibilizamos realmente pues ese ese concepto para un servicio pues igual vamos a prototipar ese servicio prototipar un servicio pues también hay herramientas hay metodologías para ello y vamos que como vamos a prestarlo desde el primer momento hasta el final lo que se llama pues el viaje del usuario dentro de ese servicio cuando somos una empresa de prestación de servicios que hay un punto de partida cuál es el primer punto de partida que ese usuario nos ha visto en la web que ese usuario nos ha visto en una feria abajo y que ha hablado con nosotros o nos ha pedido una tarjeta es un primer punto de contacto o sea que el viaje empieza en ese primer punto del contacto del usuario con nuestro servicio o con nuestro producto y a partir de ahí se inicia el viaje el usuario inicia un viaje con lo que le estamos ofreciendo nos va a volver a llamar lo vamos a llamar nosotros vamos a enviarle un email vamos a a mandarle un presupuesto vamos a iniciar un un piloto con él un micro servicio antes de realmente que nos contrate ese servicio definitivo pero ya estamos viajando con ese cliente ya el viaje ha empezado se ha iniciado y ya hay varias estaciones ¿hasta dónde? pues ahí es de cómo tengamos definido ese servicio es un servicio sagrado un servicio con posventa detrás puede ver un servicio de atención al cliente un servicio de 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 seguimiento un servicio de evaluación anual todas esas fases todas esas estaciones forman parte de ese viaje ya que prototipar hay que prototipar si es un producto que nos cuesta quizás menos imaginar lo que es un prototipo en el caso de los productos pero en el caso de los servicios es igual tenemos que prototipar igual en todos los casos tenemos que prototipar los diseñadores en general en cualquiera de sus disciplinas lo hacen todos su forma de trabajar no hay otra forma un diseñador no puede no prototipar desde la idea la investigación la conceptualización y luego prototipa y luego se implementa y lo presenta pues a su cliente al que le ha encargado pues el servicio o el diseño de ese servicio o el diseño de ese producto imprentamos y luego pues se se testea se comprueba si ese producto o ese servicio realmente funciona en este momento hay una una corriente una corriente metodológica en cuanto a nuevos modelos de negocio que se llama Lean Startup ya que empresas sobre todo para nuevos creadores o emprendedores que se lanzan con nuevas ideas al mercado y la mesa un poco esa tendencia esa metodología del Lean del inglés L-E-A-N es una vez tengo ya mi prototipo aunque no esté del todo segrado aunque sea producto o servicio lo lanzo al mercado lo lanzo en en internet digo en internet porque hay muchos de esas startups y con esa filosofía es mucho de empresas de base tecnológica y se está empleando muchísimo más en lo digital que en lo físico pero también en negocios físicos digamos también se está produciendo ya que no vamos a esperar de tener nuestro producto nuestro servicio impecable porque tenemos claro porque si no no tenemos rematado del todo porque no sé qué porque el color por no sé cuándo no lo voy a lanzar y pasan meses y pasan meses y pasan años y mientras estamos intentando pues dentro de nuestra empresa nuestro departamento de investigación nuestra pyme de repente vemos pues en la prensa en internet este lo ha sacado antes que yo y yo hace dos años que estaba pensando en la idea y otro lo ha pensado lo mejor ni lo ha copiado porque estamos en momentos que pues ha coincidido que otra persona lo estaba pensando a la vez y lo ha sacado con más rapidez por eso es el link de sacar pronto al mercado un producto o un servicio nos permite pues saber lo que opina el usuario lo que opina el cliente lo que opina el comprador no lo va a comprar y ahí es donde tenemos que interactuar con ese con ese usuario y a ver que era parecido pues si tu producto tu servicio está bien pero le falta no se quiere pues si efectivamente era un prototipo no lo he terminado y ahí es cuando vamos mejorando en este momento y la idea o el concepto del link es estar co-creando con ese usuario con ese cliente una vez que nos ha comprado ese servicio o ese producto tenemos que estar en contacto permanente con él para seguir mejorando ese prototipo que hemos lanzado al mercado eso significa que el usuario tiene que estar en el centro tiene que ser el foco realmente de nuestro nuestro servicio nuestro producto las corrientes o las ideas esos últimos años la persona en el centro para mí lo más importante es el cliente la atención al cliente nomás se decía o se dice se sigue diciendo pues en mi web lo más importante es la atención al cliente la persona es lo más importante está bien incluso está muy bien pero luego hay que ser coherente qué significa tener a la persona en el centro qué significa para nuestro negocio que la persona el usuario el cliente es lo más importante ya que a nivel operativo nuestros procesos que están detrás lo deben de tener en cuenta está en el centro pero comunicamos dialogamos con él una vez que nos ha comprado el producto pues le mandamos una encuesta le llamamos le mandamos un email o vamos a verle para ver cómo le va ese producto si realmente está en el centro pues eso lo tendremos que hacer entonces significa que a nivel de nuestros procesos y nuestras pequeñas empresas que somos a veces uno dos tres vamos a ser capaces de asumir esa responsabilidad de estar detrás de cada cada cliente o cada usuario todo esto hay que pensarlo ya que todo eso estos son muchos elementos son muchas claves y en algún momento pues en ese proceso de divergencia y de pensar en todas esas cosas es que mi cliente mi prototipo mi no sé qué y además me voy a internacionalizar y que voy a vender mi producto mi servicio a Japón por ejemplo cómo encaja eso dentro de mi modelo de negocio y el modelo de negocio se diseña y ya es donde volvemos pues a lo que es diseñar y diseñar un modelo de negocio hemos visto diseñar productos diseñar servicios diseñar modelos de negocio diseñar un plan financiero se diseña no es coger un Excel y poner cuatro números hay que diseñarlo en base pues a otros elementos que forman parte de nuestro negocio y es cuando nos damos cuenta cuántas cosas son en qué momento vamos a empezar a agruparlas y tenerlas pues de forma de forma integrada de alguna forma y ahí es donde aparece o no aparece proponemos una una herramienta que denominada pues el árbol estratégico que nos permite de alguna forma colocar todos esos esos elementos colocar donde está lo que voy a contar que voy a contar a determinados clientes mis procesos mi proceso administrativo mi proceso comercial mi proceso productivo mi proceso creativo donde donde se coloca esto quién hace qué lo hago yo todo tengo que aliarme con gente son todas esas preguntas que nos surgen tanto para las nuevas empresas que se están creando o que queremos que queramos crear o las que tenemos y los negocios que tenemos sabiendo que en este momento la mayoría de las empresas se están reinventando estamos en un momento pues desde hace un año dos años donde por una cosa que se llama crisis que ha llegado de forma de forma bastante brutal o repentina tampoco o esa crisis que se está que está está podíamos pensar que estaba llegando hace esos 10 últimos años pero nadie hemos hecho nada nos hemos hecho mucha pregunta que viene que viene que era burbuja que un día va a estallar tenemos que pensar en otras cosas tenemos que estar prevenidos no hemos hecho nada y me incluyo me incluyo porque todos sí hemos pensado muchos quizás hemos pensado más que otros en encontrar soluciones pero las cosas iban bien nos preocupábamos pero que al final bueno pues de momento de momento vamos a seguir así cuando llegue la crisis ya ya veremos lo que hacemos y ha llegado ha llegado y sigue llegando esa crisis no no ha terminado ya como sabemos ya todos pues sabemos no es una crisis nos ha caído no nos hemos caído en agujero vamos a hacer ese agujero y seguir como estábamos antes no eso ya espero tengo mis dudas espero que lo tengamos eso todo claro que no vamos a volver a situaciones del pasado y tenemos que hacer economía de otra forma tenemos que pensar de otra forma tenemos que cooperar entre todos de otro modo de otro modo y en base pues también pues a otros parámetros otros parámetros que son la posibilidad nuestra capacidad de colaborar en base a qué pues en base a determinados valores en base pues a nuestro modelo de negocio que encaja con el de al lado y ahí nos podemos podemos trabajar juntos todo esto es lo que tenemos que pensar es lo que tenemos que trabajar en este momento bien esa esa herramienta para llamarla así que no es una herramienta cerrada ni mucho menos es un proyecto iniciado diría hace tres cuatro cinco años no 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 tuvo una fecha de 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 partida clara en los distintos cursos de de la de la de la EOI que la EOI a través del fondo social europeo se organiza desde hace ya quince años o dieciséis el congreso sabéis como el congreso redepime expopime de hoy qué versión es la dieciséis vale el dato por lo tanto esos cursos los hacemos desde hace ya dieciséis años en la EOI porque va junto el congreso con el inicio de esos cursos de redepime dieciséis años que se están haciendo cursos en la EOI cofinanciados por el fondo social europeo cursos de consolidación de empresas cursos de creación de empresas cursos mucho más específicos seminarios y también pues hemos trabajado en el sector de las industrias creativas con todo lo que compone el sector de las industrias creativas y algunos cursos algunos más específicos dentro de las industrias creativas más orientados al sector diseño diseño como lo explicaba antes de forma general gráfico de espacio de comunicación de experiencias etcétera de productos hace justamente pues cuatro o cinco años pensando en cómo se podía integrar todas esas piezas dentro de un mismo modelo o una especie de herramienta y yo personalmente un poco preocupado por esa integración yo me fui directamente a una herramienta intentar pues diseñar una herramienta que pudiera canalizar o que pudiera integrar todas esas piezas no sé si la tengo aquí en el ordenador debe haber ahí algunos restos de esa herramienta que ya ha caído no en el olvido pero que no la uso porque había desarrollado inicialmente o la idea era crear una herramienta una especie de plataforma tecnológica una plataforma web para decirlo de alguna forma para integrar todos esos elementos y yo empecé por manejar hacerlo hacer un prototipo en Excel y tenía un Excel que llegó a ser pues inmanejable ni por mí mismo de lo complejo que era llegué a desarrollar un Excel que integraba todos esos elementos que vemos aquí en una sola imagen pues mi Excel tenía no sé 50 y pico páginas enlazadas entre sí era una maravilla que cuando el proceso tal iba ligado pues al proceso de aprendizaje o de alianzas pasaba a otra hoja se hacía un análisis de riesgo se pasaba la cuenta de resultados estaba todo entrelazado de tal forma que no se podía manejar que era un desastre con otro y trabajando en esos grupos en esos cursos y yo enseñé y la gente dijo qué maravilla y nos pasa hacer Excel que como no yo pasaba el Excel a todos no sé no hay forma de trabajarlo efectivamente no había forma de manejarse pues con esa herramienta porque la idea era integrar todos esos elementos y es donde un día con un compañero que ha sido también que ha participado mucho en el diseño de esa imagen que vemos ahí que es el árbol estratégico que se llama Alejandro Alejandro Castillo un anti un anti Excel un anti herramientas más de estas no sé como decirlo Excel que no lo podía soportar pero yo veo algo él trabaja mucho desde la idea la observación y la conceptualización y vio que hay una cosa detrás ahí que es interesante él ni le daba la tecla porque le daba miedo entrar en el Excel me parece que detrás aquí hay algo y en esa herramienta en ese Excel pues la primera parte tenía pues las distintas pestañas y con varios niveles niveles que proceden de un cuadro de mando integral con la perspectiva financiera la perspectiva de cliente la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento los tenía colocados en ese Excel y él me dijo que feo que feo que era además porque el diseño las que hacía de colores porque luego se enlazaban pues a otras y mirándolo así dice que árbol más feo de que árbol como que árbol donde tú ves un árbol porque él tenía esa capacidad de conceptualizar y él detrás de esto había visto un árbol que yo ni lo veía y ahí es donde surgió la idea pues claro el árbol las raíces y ahí es donde pues salió el concepto y ese Excel de 45 o 46 hojas entrelazadas que tenía pues al día de hoy pues tenemos esa imagen una sola imagen que es el árbol estratégico ha pasado por muchas fases y esperamos esperemos que que esa herramienta siga creciendo y siga reproduciéndose de hecho ya se está reproduciendo porque pues hay muchas empresas que en este momento lo están utilizando como modelo para repensar su modelo o para justamente integrar pues todos esos elementos que comentaba antes que son muchos y nos cuesta a veces pues volver a converger y ponerles en un mismo o tener una visión holística global de todos esos elementos aquí entre nosotros hay varias empresas que ya han utilizado ese 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 árbol y y pensamos no es cierto no es cierto una gran satisfacción que esa herramienta pueda o pudiera pues servir a muchas empresas a ir desarrollándolo hay esa fase de desarrollo y esa fase también de compartir en este momento se está está se están están haciendo va a ser movimiento pero más que movimiento ganas de compartir justamente pues los árboles porque cada uno tiene el propio desde esa herramienta pensaba que me habías quitado esto la idea con esa herramienta es que no sea siempre esa imagen que cada una cada uno desde su empresa pues con esos elementos sobre todo a nivel gráfico el resultado puede ser distinto y es lo que está pasando en este momento abajo donde los están veréis que hay algunos árboles que están ahí expuestos y vais a ver que el resultado gráfico no es siempre esa imagen cada uno pues lo va manejando en formas en colores en muchas cosas bien solo para hablar un poco de ello pues aprovechando que aquí hay diseñadores de árboles un poco que nos cuente su su experiencia y cómo han vivido pues esa el haber reconstruido su empresa o reorientado o rediseñado de alguna forma su empresa al día de hoy con esa visión de futuro en base a esa herramienta quien aquí hay varios no está Pablo está Lole Fabiola Teresa quien nos puede comentar algo sobre pues el el calado de la herramienta para refundamentar la la empresa Teresa Teresa no tenemos micro porque no pero si de pie nos cuentas yo creo que se oye bien ¿no? se oye bien si os queréis juntos oigan ¿no? si os queréis juntos vale bueno para para quien no conozca la herramienta y bueno quizá también para los que la hemos manejado desde luego todos arrancamos desde el sustrato desde esa base que llamamos el archivo profundo que bueno personalmente ha sido una investigación muy interesante para sobre todo saber qué elementos de los que me habían hecho emprender hace 15 años con mi socio podía compartir con él entonces del análisis con ayuda del árbol de esos elementos que pueden ser desde una lectura una película distintos hechos culturales un gurú algo personal familiar desde dentro de lo que digamos aporto a la empresa y contrastarlo con esos mismos elementos de en mi caso mi socio el otro 50% de la empresa bueno esa construcción desde esa construcción ese sustrato es desde donde luego hemos podido también identificar dejar además todo esto por escrito que es importante los valores los valores que tiene la empresa y en mi caso personal en un proceso de evolución desde una empresa ya consolidada hacia una que se tiene que adaptar a los momentos actuales diferentes en el caso de internet que es a lo que nos dedicábamos bueno pues esa base muy sólida ha sido muy muy importante identificarla porque de alguna manera en el proceso del día a día de la empresa uno olvida a veces esa base tan fuerte donde estaba yo cuando empecé con toda la ilusión no sé si alguno más queréis hablar o seguimos Pablo ¿quieres comentar algo? yo me dedico a los contenidos audiovisuales entonces bueno yo tenía el problema de que realmente no sabía dónde quería ir o sea nosotros somos especialistas en 3D pero claro al final siempre nos íbamos metiendo en todo lo que nos proponían entonces bueno se nos ocurrió una locura venga vamos a hacer esto entonces gracias al árbol lo que conseguimos es tener una visión hacia dónde vamos gracias a lo que son nuestras raíces sabemos hacia dónde queremos ir entonces ya actuamos consecuentemente para llegar a nuestro fin entonces bueno realmente te das cuenta de lo que te está distinguiendo de tu competencia y te das cuenta de bueno muchas veces no te para a pensar quién eres y hacia dónde quieres llegar entonces muchas veces bueno cuando eres una persona solo pues más o menos si lo tienes claro pero cuando son varias sí que a lo mejor cada uno quiere ir a un lado entonces poner esas cosas en común ayuda un poco a trazar tu camino de cara al futuro pero bueno nosotros gracias al árbol ya tenemos claro que para llegar a nuestra visión utópica pues bueno tenemos claro cuál es nuestra misión y cuál es nuestro camino cuáles son nuestras alianzas que necesitamos y cuáles son nuestros aprendizajes también que tenemos que ir sufriendo poco a poco en lo largo de ese camino pero bueno un poquillo saber un poco dónde estás hacia dónde quieres ir y lo que necesitas para ese proceso muy bien gracias Pablo como decía Pablo no sabía dónde ir y ya pues está trabajando en Bali aquí al lado está trabajando en Murcia y le ha salido un proyecto en Bali este año sabiendo por qué está ahí y qué está haciendo y con quién colaborar y las alianzas estratégicas que ha encontrado en ese proyecto o sea que esa metodología permite efectivamente pues colocar o recolocar recolocarnos en ese mundo tan cambiante en permanente cambio pues a veces nos tenemos que resituar Fabiola ¿quieres comentar algo? Fabiola es el caso de hace un año que ni sabía qué hago aquí y a dónde voy ni pensaba llegar a ningún sitio digo yo no estoy muy bien estoy feliz la experiencia ha sido muy chula porque al final la herramienta es muy personal muy empresarial y a la misma vez tiene una estructura visual muy importante porque al final tú tienes como todas las cosas en la cabeza pero es complicado saber qué peso tiene cada parte de lo que tienes qué es importante para avanzar hacia dónde vas de dónde vienes te permite ver cuáles son los vacíos las cosas que tiene completas y las que faltan yo pediría en este foro que tiene que coger una dimensión tiene que ser tridimensional y además en maqueta porque yo defiendo mi parte yo me propongo para que tienda ser tridimensional porque genera una claridad mental para para ver dónde estás hacia dónde vas y que buscan bastante importante así que yo por ejemplo empecé desde cero porque en el curso había mucha gente que ya tenía empresas que tenía como que ordenar su situación actual pero yo empecé desde cero y la verdad es que empezar desde el concepto del archivo profundo y de las raíces fue brutal porque siempre has pensado que cuando vas a desarrollar un proyecto personal empresarial viene de ti pero verlo de manera tan visual fue muy 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 chulo porque además lo que lo que construyes desde ahí es como más verdad o sea lo que construyes desde lo que tú crees y lo que piensas hace que el desarrollo empresarial no sea algo ajeno a ti sino que construye una fuerza importante para porque al final como te toca a ti peleas de otra manera y nada más la versión tridimensional para allá sí lo apunto porque además eso es una cosa muy importante sí sí gracias gracias Fabiola esa parte tridimensional conceptualmente también tiene su su sentido y su fundamento cuando emprendemos o cuando queremos lanzar un nuevo producto o lanzar un nuevo servicio al mercado no sé pues tenemos una idea y sabemos que la línea no es recta he visto un hueco de mercado he visto un nicho pues me meto ahí bueno el camino no es así el camino tampoco son escaleritas podemos pensar pues vamos a dar un pasito y cuando ya estemos en el peldaño uno vamos a saltar al peldaño dos tampoco es así realmente estamos dando vueltas para llegar a ese objetivo lo mismo con esa visión utópica que tenemos que está representado por el sol ahí en la imagen y nuestra visión operativa el día a día pues estamos dando vueltas no es que vayamos de forma recta no es que vayamos de forma escalonada damos vueltas y esas vueltas pueden ser más centradas en nuestro eje o a veces pues nos abrimos o sea que ahí está lo tridimensional estamos yendo así hacia nuestro objetivo y ahí están las tres dimensiones que comparto con con Fabiola que tenemos que incorporar en esa en esa metodología para terminar dos minutos aquí no voy a explicar cómo funciona porque no hay tiempo material para repasar cada una de las partes del árbol hay tres grandes bloques que es la parte de abajo que es todo el fundamento de nuestro negocio que son las personas que lo conforman nuestros lo que se ha comentado aquí los archivos profundos los archivos profundos es lo que nos ha motivado lo que nos ha concienciado en algún momento lo comentó Teresa pues un encuentro una charla un viaje algo que hace que hemos tenido esa idea de emprendimiento y nos hemos lanzado pues en esa en ese negocio ya que toda esa parte de fundamentación aquí abajo archivos profundos valores misión está ahí en ese en ese gran bloque el sol que he comentado antes que la visión utópica que es un poco nuestro foco y desde el foco pues aquí en la parte derecha que donde las bolitas azules lo que llamamos pues nuestras audiencias nuestro público un público objetivo la gente con quien vamos a interactuar clientes usuarios etcétera y a los que vamos a tener con el storytelling en el medio este discurso a quien vamos a contar cuál es nuestro proyecto y lo que es toda la parte central del árbol la copa del árbol ahí está la el motor está toda la mecánica nuestra propuesta de valor racional lo que hacemos prestamos un servicio fabricamos producimos lo que realmente vamos a trasladar o vamos a ofrecer a nuestros usuarios debajo la propuesta de valor es la la bolita esa la bolita o esa forma naranja que está en el segundo nivel debajo están los procesos lo que comentaban proceso administrativo el proceso comercial el proceso de internacionalización el proceso de no sé qué debajo de esos procesos la capa de alianzas y aprendizaje los que somos dentro de ese negocio tanto dentro o colaboradores próximos y las alianzas a lo que no llegamos lo que analizamos o con quien estamos colaborando esas son esas alianzas y las colocamos también ahí y para terminar la bolita de arriba donde aparecen tres post-it de corona amarillo que es el triple balance el triple balance balance económico balance social y balance medioambiental o ecológico eso es fundamental estamos en una sociedad pues el el planeta ya hemos pasado al otro lado en cuanto al desgaste del planeta podemos seguir haciendo barbaridades y gastando el planeta de como lo estamos gastando pero que si somos mínimamente consciente pues tenemos que considerar los factores el impacto medioambiental de nuestras actividades o de la de los colaboradores de las alianzas de la gente con quien estamos trabajando en cuanto a ese impacto construir un balance un triple balance no es fácil no es fácil pero pensamos estamos convencidos que no hay otra forma no hay otra forma que tomar decisiones en cuanto a nuestro impacto social nuestra viabilidad económica y el respeto medioambiental y eso cuando lo construimos y cuando se construye desde abajo y vamos subiendo dentro del árbol para llegar a esa copa con esa medición con esos resultados medimos resultados económicos medimos resultados de impacto social y medimos resultados de impacto medioambiental hemos pasado ya por todos esos nuestros procesos nuestra gente los colaboradores las alianzas y es una lo que llamamos también una triple tensión claro nuestra responsabilidad social pues afecta o no a la cuenta de resultados si, no en que medida vamos tensando desarrollamos o tenemos una actividad que tiene un impacto medioambiental lo reducimos o podemos tener más eficiencia en cuanto a ahorro energético o emisiones o lo que fuera eso significa que tenemos que invertir o si, no ya que está constantemente con esa triple tensión no es ahora me voy a dedicar a lo económico luego pues cuando haya resuelto lo económico voy a pensar en lo social y cuando ya tengo lo social y lo económico resuelto por cierto el planeta ¿qué puedo hacer con él? es pensar siempre en todo momento y tomar todas las decisiones al mismo nivel y es un ejercicio de responsabilidad es un ejercicio enriquecedor entre todos entre los equipos de trabajo en función pues del papel de cada uno en la empresa o en la organización y pensamos que es el futuro en este momento estamos desarrollando entre varias entidades pues un proyecto puramente triple balance puramente porque hace un año que estamos desarrollando este modelo es una empresa que se dedica a la integración laboral de personas en mujeres en situaciones de riesgo nos hemos metido en el sector de la limpieza en cuanto a actividad profesional para ese colectivo y utilizamos productos ecológicos 100% y certificados son un poco los tres elementos en cuanto al triple balance tenemos un primer grado un primer plano de medición medimos el número de personas contratadas que es nuestra misión además es la integración laboral por lo tanto número de personas contratadas 2, 3, 4 mil número de personas en lo económico horas de servicio de limpieza facturado tenemos un número en euros que coincide con el número de personas y en cuanto a esa actividad y el impacto medioambiental que medimos de momento en ese primer plano medimos los metros cúbicos que son espacios intervenimos en espacios limpiamos espacios no limpiamos metros cuadrados además en la filosofía de la empresa dejamos espacios sanos por el uso de productos ecológicos y tengo mis tres indicadores número de personas euros metros cúbicos primer nivel bajo al segundo nivel cada uno de esos tres principales indicadores puede tener dos o tres habitualmente tiene tres en lo económico en este caso el porcentaje de gastos de personal sobre facturación total es un indicador en 63 64 bajamos subimos lo medimos lo miramos el EBITDA que también es uno de los principales indicadores en cuanto al económico el coste de los productos ecológicos que como sabéis los productos ecológicos son un poco más caros que los productos químicos normales el reflejo el impacto en la cuenta en el resultado pues es tanto porcentaje ya que tenemos varios indicadores de tipo económico en cuanto a lo a lo ecológico tenemos varios indicadores por ejemplo la eficiencia en el uso de los productos ecológicos una particular de un producto ecológico es que es un poco más caro a la compra pero cuando se utiliza bien cuesta menos que un producto químico además está demostrado es así ahora hay que utilizarlo bien y por lo tanto ahí la eficiencia nuestro ratio de eficiencia es un indicador fundamental en lo en lo medioambiental como ejemplo luego pues se mide el impacto de esos espacios sanos no es lo mismo en el espacio sano en metros cúbicos en oficinas que en vivienda y el impacto que tiene sobre las personas también eso lo medimos no voy a entrar en detalle porque hemos desarrollado indicadores para en cada año en cuanto a el impacto social tenemos varios indicadores unos indicadores ligados a personas y ecología y medioambiente en este caso utilizamos indicadores de la OIT filosóficamente digamos en nuestro proyecto lo teníamos claro pero esos indicadores y como se plasman y ya nos hemos puesto en contacto con la OIT para que nos ayudasen a definir esos indicadores indicadores de sueldo digno por el número de horas trabajadas indicadores de conciliación estamos trabajando en este caso con mujeres y en situación de riesgo en situación de riesgo además porque tienen niños y además porque muchas tienen muchos niños el tema conciliación también se tiene que medir nuestros servicios de limpieza pues una empresa que quiere como puede ser habitual no quiero que me limpie mi oficina de 6 a 8 de la mañana antes que entre el personal pues nosotros no podemos ofrecer ese servicio porque tenemos un compromiso y un indicador de conciliación con esa mujer que no pueden ir a limpiar por la mañana de 6 a 8 porque tienen niños el cole no sé qué no sé cuánto el impacto de sueldo digno también eso es muy importante en este caso y termino con eso en cuanto a ver el impacto y la importancia de medir porque lo que no medimos no se gestiona hablamos de gestión de gestión pero tenemos que medir si no medimos las cosas no las podemos gestionar en este caso en cuanto a esas personas tengo un 65% de gasto de personal en mi cuenta de resultado bien un 65% me da unos euros en este caso pues me da por persona a tiempo completo jornada completa considerando segura social considerando formación considerando desplazamiento de una oficina una casa otra que no hace ninguna empresa de limpieza que nosotros hacemos considerando vacaciones considerando bajas por disponibilidad por lo de los niños y tal que no hace ninguna empresa tampoco pero consideramos todo esto y nos da pues en mi cuenta de resultados 1.100 euros bien pues ahí en la cuenta de resultados jugamos intentamos optimizarlo intentamos compensarlo pues son 1.100 euros pero el impacto social de esos 1.100 euros por ejemplo en este momento en este proyecto están implicadas incorporadas 6 personas y la media de niños es de 3 con 4 niños pues 1.100 euros para mujeres de instituciones de riesgo con una media de un poco más de 3 niños pues el impacto en este momento ojalá pudiéramos hacer más ojalá pudiéramos que dispongan de 1.500 2.000 3.000 euros pero en este momento son 1.100 euros cuando en este momento por la crisis que hay pues muchas de ellas hay dos de las seis y están en situación de gran riesgo ya por debajo del umbral de la pobreza estamos hablando de niños que muchos de ellos no tienen dos comidas diarias y solo dos de ellas estamos hablando de una comunidad estamos trabajando en Madrid pero pasa en muchas otras comunidades solo dos de esas seis mujeres cobran en este momento el como se llama la renta mínima esa la renta la renta básica de 400 y pico euros dos de seis cuando las seis están ya en máximo riesgo pues el impacto social que tenemos en este proyecto es uno de ellos pero todas las decisiones que tomamos si lo social impacta nuestra misión en este caso de este proyecto la patada social es muy importante pero todas las decisiones y en lo económico como estamos y lo medioambiental tal que todas las decisiones que tomamos son de forma equilibradas en base pues a ese triple balance a ese cuadro de mando que tenemos y una decisión que se toma se toma para las personas con viabilidad económica y con responsabilidad medioambiental o sea que no tomamos una decisión vamos a contratar ojalá a 17 personas en este momento por la situación de crisis que hay pero en el nivel económico no ponemos porque los clientes de trapo no los tenemos ya que es estar pensando en todo momento en esas tres claves como mínimo y eso es muy muy importante bien no tenemos más tiempo tenemos que cerrar pues dar las gracias a todos los participantes y también a los más activos por los que han hablado a los participantes en general y a los que han hablado aportando un poco su testimonio en cuanto al uso de la herramienta que invitamos a todos pues conocerla está disponible google para no hacer publicidad de ningún motor de búsqueda google árbol estratégico eoi árbol estratégico tiene que salir pues es una herramienta que hemos desarrollado en el seno de la escuela eoi árbol estratégico y sale pues el árbol como tal eoi sale documentación salen vídeos vídeos de varias personas que han colaborado por ejemplo juan aquí presente pues también ha hecho varios vídeos hablando pues de la parte de aprendizaje y alianzas y para los que disponen pues de tablet tanto android como como apple pues la herramienta está disponible a través de un libro un libro digital que se puede descargar de forma gratuita para consultar el árbol de como se desarrolla de como lo utilizamos pero también esa herramienta ese libro digital es muy muy interesante sí es muy interesante y claro lo hemos hecho nosotros pero es muy interesante nosotros lo confirmamos gracias 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 quien no lo conozca vale la pena por todos los enlaces es gratuito todo gratificamos un americano no se lo hubiera pensado es magnífico que no tenga nadie duda que no se alumna el interés no es solo la metodología en sí pero está relacionado como es un libro digital a blogs a vídeos hay muchos enlaces desde el libro digital asociado a cada uno de los capítulos o cada uno de lo que compone el libro nada muchas gracias ya nos vemos aplausos 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 Gracias.